Después tenemos policías, lo que nosotros llamamos el STIP. El STIP es el Sistema Transitorio de Incapacidad Parcial. Este sistema, después que tú presentas un certificado médico por 30 días, por ejemplo, si vamos en un patrullero o en una moto de la policía, tenés un accidente, te dan 30 días de certificado médico. Automáticamente el STIP, después de los 30 días, te pueden pasar para ese sistema que tiene hasta 3 años para expedirse. Pero hay casos, por ejemplo, que los policías son dados de alta a los 2 meses y el STIP todavía no se ha expedido. Pero eso le trae un perjuicio económico grande porque el policía no gana el 100% del sueldo, le bajan el 65% del sueldo. Entonces le trae aparejado también otro problema. Entonces lo que nosotros estamos planteándole y le planteamos al Ministro es hacer un seguro de que pueda, al policía un seguro de riesgo, que pueda cubrirle durante ese periodo que esté de licencia médica, justificada, comprobada, el 100% del sueldo. Y que, por ejemplo, cuando en el caso nuestro, Maldonado, la asistencial o Mautone o Salud Pública o lo que sea, te dé la alta, ¿no? Sea más ágil para poder reintegrarte a la actividad policial normal. ¿Me explico? Otra cosa que también lo planteamos y yo acá en Maldonado ya presentamos la demanda es sobre el servicio 222. Policías que hacían servicio 222 generaban licencia, nunca se abonó tampoco esa licencia generada por el servicio 222. Bueno, y hay más de 30 policías en actividad que presentaron esa demanda que la lleva también la doctora Karen Pereira. Y algunos jubilados también que se acercaron. Bueno, vamos a presentar ese reclamo.